Gustavo Mendoza, profesor Gustavo Mendoza, ¿no? ¿Cuánto trabajo que están teniendo? Estaban mirando imágenes, videos de clases tuyas. ¿Cuántos alumnos llegaste a tener de boxeo, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, en una clase sola llegamos a tener 90 alumnos fuera de pandemia, ¿no? Es una barbaridad. Ahora, bueno, ahora ya, gracias a Dios, estamos saliendo de esta pandemia de a poquito y la gente se está animando a volver acá al gimnasio a practicar la actividad. ¿Por qué gusta tanto el boxeo? Y el boxeo es un entrenamiento muy cumplido. En lo físico, en lo técnico, también se usa mucho como una terapia para descargar tensiones. Y, bueno, mucha gente lo toma como una defensa personal también. Tenemos chicos desde los 5 años de edad en adelante con boxeo infantil. Y, bueno, después tenemos un montón de gente con boxeo recreativo. ¿No? Vienen muchas chicas, muchos chicos, gente grande. De todas las edades tenemos acá practicando boxeo. Estoy pensando en los nenes. Comparando, no diría un adulto, pero sí con un adolescente. ¿En qué se diferencia el modo de dar clases, el trabajo sobre X músculo? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo se distingue uno y otro? Y, no, no. Los chicos hacen una forma un poco más recreativa el entrenamiento. Sí, para que se diviertan. Le hacemos un par de juegos y eso. Y, de paso, le vamos enseñando la técnica de una manera recreativa para que ellos se diviertan y aprendan al mismo tiempo. En cambio, bueno, los grandes no. Ya tienen un entrenamiento físico un poco más exigente. Y, bueno, está la técnica y está el contacto que todavía en los chiquitos no está. ¿Y entre la mujer y el varón? Mira, yo tengo boxeadoras y boxeadores. Así que, de las dos formas, aprenden. De las dos formas, pueden hacer boxeo tranquilamente. Y después también lo pueden hacer de forma recreativa. Para divertirse, aprender a boxear y siempre hacerlo acá en el gimnasio, sin competir. Bristol tiene grandes profesionales. Un caso es el tuyo. ¿Tu actividad te ha permitido recorrer parte del mundo, si se quiere, no? ¿Cómo qué países vos me mencionabas hace un rato? Sí, sí. Por suerte, bueno, yo soy técnico recibido en la Federación Argentina de Boxeo y técnico internacional también. Y, bueno, recorrimos antes de la pandemia. Estuvimos en Canadá, Puerto Rico, Noruega, Londres, bueno, Uruguay, en Punta del Este, Montevideo y Argentina por todos lados. Así que tenemos un lindo historial, varios títulos encima también como técnico. Títulos sudamericanos, latinos, intercontinental y también combatimos por títulos del mundo, pero, bueno, no se dieron. Pero, bueno, estuvimos ahí. Bueno, pero el boxeador argentino es muy respetado. Sí, sí, el boxeador argentino es donde va, lo respetan y afuera le gusta mucho el boxeador argentino. Sí, sí. Bueno, Gustavo, acá en el gimnasio con horarios, con mucha variedad, para todos los gustos. Tenemos horario desde la mañana hasta la noche repartido en todo tipo de entrenamiento. Todo lo que tiene que ver con boxeo, King Boxing, entrenamientos para chicas de GAP, distintas actividades. Así que cualquier persona se puede acercar y le van a brindar la información de lo que necesiten. Yo soy televidente, estoy mirando esta charla y digo, no me convence el boxeo. Decime algo como para que yo venga al gimnasio. Mirá, el boxeo tiene, el entrenamiento del boxeo es uno de los más completos que hay. Si vos querés bajar de peso, querés definir muscularmente, tenés que hacer boxeo. Después la técnica del boxeo, hay mucha gente que dice, no, el boxeo a mí no me gusta, hasta que lo practica. Una vez que lo practica, se transforma en una pasión. Yo tengo mucha gente que no le gustaba el boxeo, lo empezó a practicar y después ya no pudo parar nunca más. Además de que ganás amistades. Ganas amistades, sí, eso sobre todo. Acá hay un grupo muy lindo, hay mucho respeto. Está todo muy bien preparado, el gimnasio está muy completo. Y bueno, se divierten mucho también aprendiendo al mismo tiempo y eso es buenísimo. Y también lo mejor de todo es descargar tensión. El boxeo te ayuda mucho a descargar tensión, más hoy en día que mucha gente quedó encerrada mucho tiempo. Y bueno, es una terapia muy buena hoy en día. Muchas gracias Gustavo. No, por favor, acá los esperamos.